¡Suscríbete al canal! ¡Hay boda! ¡Hay boda! Mis amigos, los queremos invitar. La Administración Municipal de Juncos y su alcalde Alfredo Papo Alejandro los invita a las fiestas. Mira, las fiestas del pueblo de Juncos. Eso es este viernes, sábado y domingo en el estacionamiento Compleo Deportivo y Municipal dedicado a los máximos campeones del Beibo AA, los muros del Valenciano. Van a estar espectaculares. Va a ir Mani Manuel, el Canario. Y como si fuera poco, Puerto Rico gana el show. Nosotros vamos a estar este sábado a las 7 de la noche en la fiesta del pueblo de Juncos. Gracias a la Administración Municipal y su alcalde Alfredo Papo Alejandro. Nos vemos el sábado en Juncos. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico gana.